¿Qué me dio el rugby? El rugby me dio amigos y valores para toda la vida. La posibilidad de que cualquier persona, no importa dónde ni quién, todos pueden jugarlo. Flaco, gordo, petiso, alto, no importa. Lo que vale es tener ganas de divertirse. Solamente sacrificio y garra. Con tan solo eso, podés llegar muy lejos. No te cueles. Anotad en el club más cercano y empezá a vivir esta experiencia.